El 80% de los bares y cantinas en la capital no aguantarían un nuevo cierre de semáforo rojo y se irían a la quiebra, detalló el líder de la Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato Capital, Enrique Nieto Acevedo. Sostuvo que en un nuevo cierre de actividades para el gremio sería un impacto muy grande que traería pérdidas económicas y por supuesto de empleo. Explicó que los dueños de bares apenas estaban comenzando a recuperarse del golpe que representó los cierres de meses atrás.